Dale vuelta a la situación, llegarás a la cima hoy. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino. Hola, sean todos bienvenidos a Sin Miedo al Éxito. Soy Simón López. Me complace mucho estar nuevamente con ustedes en este espacio donde hemos sentido la acogida, donde hemos sentido las personas muy cercanas a todas estas secciones que tenemos desde Sin Miedo al Éxito. Así que, de verdad, muchísimas gracias por hacernos parte de ustedes, por conectarse con nosotros en este espacio de ArrobaCNS Medellín. Y pues bueno, vamos a arrancar en materia esta semana. Vamos a empezar entonces con lo que nos tienen todas las secciones, tanto el Poder en Oración, como Laura desde Habla Tu Interior, más ejercicios con el Espartano, desde el Espartano te enseña y más negocios desde Creando Futuro, sin lugar a dudas. Entonces, iniciemos, vámonos con este videoclip para mostrarles qué tenemos para hoy. Espero y confío en Dios que hay este gran... ...éxito llega... ...que hoy miremos esas situaciones que nos afectan nuestro día a día. ...final... ...fuerza y estabilidad en nuestras partes... Hola, sean todos bienvenidas a Creando Futuro, este espacio donde... ...de decisión... ...seguimos desde Creando Futuro y acá también en Creando Futuro hay tiempo... ...llegarás a la cima... ...y yo tenemos acá a Marcela Jaramillo, Marcela. ...más miedo al éxito... ...el futuro es nuestro destino... ...oh, oh, oh, sin miedo al... ...en oración cada día más... ...tú los divina nunca se va... Dios les bendiga. Soy el pastor Edgar Castañeda ...y es una bendición muy grande poder compartir este espacio... ...que espero... ...y confío en Dios que es de gran bendición para sus vidas, para sus familias. En este tiempo es necesario... ...y creo yo que es... ...bendición para ustedes, necesario que escuchemos la voz de Dios... ...que podamos acudir a la Biblia como una fuente de sabiduría... ...una fuente guía. Siempre he confiado que... ...Dios nos dejó un manual... ...y es la Biblia... ...donde nos enseña cómo ser mejores personas... ...cómo afrontar conflictos, dificultades... ...cómo resolver situaciones difíciles. Quiero enfatizar lo que precisamente lleva... ...el nombre de este espacio y es poder... ...en la oración. Cuando hablamos de... ...esta frase... ...acudimos a dos palabras. Poder tiene que ver con la capacidad de hacer, de crear... ...y oración es hablar, dialogar, comunicarnos. En este caso, hablar con Dios. Cuando miramos en la Biblia... ...alguna vez los discípulos le preguntaron a Jesucristo... ...que les enseñara a orar. Y precisamente Jesús... ...recurrió a una frase... ...que hoy es conocida en todo el mundo... ...y en todos los idiomas... ...y es la oración del Padre Nuestro. Cuando hablamos de orar... ...no solamente es una expresión personal... ...se refiere a una comunicación... ...a un diálogo... ...a expresar lo que sentimos... ...pero también a sentirnos escuchados. Orar es hablar con Dios... ...comunicarnos con Dios... ...es escucharlo a Él... ...y tener la oportunidad también de... ...abrir nuestro corazón... ...y desahogarnos... ...delante de Él. Así que poder... ...en la oración... ...tiene que ver precisamente... ...con la oportunidad... ...de recibir la ayuda y bendición de Dios. En el libro de Proverbios... Proverbios capítulo 1... ...el verso 33... ...hay una promesa muy grande... ...que quiero dejarla con todos ustedes... ...y que para mí ha sido de gran ayuda. La Biblia dice en Proverbios 1.33... ...Dios nos enseña... ...y el que me oyere... ...habitará tranquilo... ...vivirá seguro... ...y sin temor del mal. Mire todas estas promesas que Dios nos da... ...cuando desarrollamos en la oración... ...como un diálogo... ...como una comunicación de doble vía... ...donde tú hablas con Dios al hablar... ...pero también Dios te habla... ...Dios nos habla... ...y es ahí donde ejerce el poder... ...es donde se desarrolla ese poder... ...de que ocurren cosas. Pasan situaciones cuando hablamos con Dios... ...la oración tiene un poder que tiene un margen... ...tiene un gran impacto en las cosas que hacemos. Cuando tú oras a Dios... ...y en el nombre de Jesucristo... ...nombras a tu familia, a tus hijos... ...una situación personal, familiar... ...Dios interviene... ...porque estamos recurriendo al nombre de Jesucristo... ...estamos usando el nombre de Jesús... ...estamos teniendo fe en Él... ...así que les invito en esta ocasión... ...para que escuchemos la voz de Dios... ...es imperativo... ...es importantísimo que en la oración... ...aprendamos a oír a Dios... ...Él nos habla a través de la Biblia... ...nos habla a través de las reflexiones... ...que tenemos día tras día... ...Él nos habla al corazón... ...Él nos da consejos... ...nos corrige, nos enseña... ...Dios quiere que lo que hagas te salga bien... ...pero en medio de un mundo... ...de tantas distracciones... ...un mundo de tanto estrés... ...de tanto movimiento... ...nevitamos aprender a oír a Dios... ...y precisamente en este versículo... ...Dios nos promete tres cosas muy importantes... ...con una sola condición... ...es la que si le oímos... ...habitaremos tranquilos... ...es una promesa... ...habitar confiados... ...habitar tranquilos... ...es la primera respuesta que Dios nos da... ...y si hablamos de tranquilidad... ...en estos tiempos... ...estamos hablando de un gran beneficio... ...estar tranquilos... ...saber de que aunque enfrente... ...situaciones muy difíciles... ...aunque enfrentemos problemas de salud... ...situaciones económicas muy difíciles... ...pero cuando... ...permitimos que la oración... ...el poder en la oración... ...y nombramos a Jesucristo... ...Dios va a bendecir tu vida... ...y Dios va a hacer que estés tranquilo... ...la otra promesa... ...es que vas a habitar confiadamente... ...vas a tener la seguridad... ...de que donde vayas... ...por donde camines... ...las situaciones que enfrentes... ...por difíciles que sean... ...Dios te va a dar confianza... ...tranquilidad de saber que Él está a tu lado... ...y una otra promesa que Dios nos da... ...es estar sin temor del mal... ...hoy en día encontramos peligros... ...en muchas situaciones... ...no solamente a nivel ambiental... ...a nivel de orden público... ...situaciones de peligro que... ...a la vuelta de la esquina... ...nos pueden estar ocurriendo... ...situaciones difíciles... ...pero Dios nos ofrece... ...como parte de la oración... ...ese poder que se desprende... ...que se desliga cuando oramos... ...es que Dios nos va a proteger del mal... ...vas a poder salir de tu casa... ...vas a poder ir a la universidad... ...salir cada mañana... ...seguro... ...cuando después de que ores... ...y que encomiendes a Dios tu vida... ...vas a poder ir tranquilo... ...sin temor del mal... ...y Dios va a bendecir tu vida... ...así que les animo... ...antes de que salgas de tu casa... ...en cualquier oportunidad donde te encuentres... ...saca una pausa... ...en la noche... ...usa este poder que tiene la oración... ...que es invocar el nombre de Dios... ...es hablar en el nombre de Cristo Jesús... ...y a través de esa oración tan hermosa... ...del Padre nuestro... ...Dios va a bendecir tu vida... ...y te va a proteger... ...Dios les bendiga... ...no olvides seguirnos... ...en el canal... ...arroba CNC Medellín... ...y en Youtube... ...nos puedes seguir... ...en... ...arroba Iglesia Cruzada Cristiana 12... ...Dios les continúa bendiciendo... ...Pastora Edgar... ...muchísimas gracias por su mensaje... ...desde el poder en oración... ...son mensajes que... ...en verdad... ...Dios tiene para cada uno de nosotros... ...desde allá... ...desde su casa... ...desde su trabajo... ...desde el lugar donde usted se encuentre... ...y vea sin miedo al éxito... ...y el poder en oración... ...allá está este mensaje también para usted... ...para que... ...usted lo pueda interiorizar... ...y también usted pueda... ...sentirse identificado... ...y motivado... ...de acuerdo al amor de Dios... ...que tiene para cada uno de nosotros... ...recuerden seguirnos en nuestras redes sociales... ...arroba CNS Medellín... ...tanto en Facebook... ...en Instagram... ...como en el canal de YouTube... ...así también en la página web del canal... ...www.canalcnsmedellín.com... ...allí también van a poder... ...ver la señal... ...de este programa... ...de estos espacios... ...que es por ustedes y para ustedes... ...y ahora bien... ...vamos con el espacio... ...para ejercitarnos... ...con el espartano... ...el espartano te enseña... ...espartano... ...¿qué nos tienes para hoy en tu rutina? Adelante... ...sin miedo al éxito... ...el futuro es nuestro destino... ...el espartano... ...el espartano... ...el espartano... ...el espartano... ...el espartano... ...el espartano... Bienvenidos mis espartanos, mis espartanos hoy les tengo una rutina solamente enfocada para ganar fuerza y estabilidad en nuestras partes de nuestras piernas ¿Están listos para los siguientes ejercicios? Acompáñenme Vamos a iniciar con una rotación interna de cadera la cual vamos a hacer 15 segundos por cada una, ¿de acuerdo? Observen como lo voy a hacer Ustedes se imaginan con una rotación interna de cadera Miren, una, dos, la observa, tres, solamente aquí, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce 13, mis espartanos nos están contando 14, 15, muy bien, se siente toda esa rotación Ahora vamos a cambiar la otra pierna, mis espartanos, acompáñenme Una, dos, tres, cuatro, rotación interna, ¿cuántas llevamos mis espartanos? Yo llevo mi cuenta aquí, llevo ocho, ¿cuántas llevarán ustedes allá? Vamos en ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince Bueno, mis espartanos, el anterior ejercicio se sintió majestuoso Ahora vamos a hacer abducción de cadera Se preguntarán, ¿qué es abducción de cadera? Aquí estaré yo para explicarles, para que sepan cómo es ese ejercicio Acompáñenme, vamos Vamos a hacer quince repeticiones, aquí no vamos a manejar segundos Quince repeticiones Una, dos, tres, cuatro Pueden hacerla a su modo, como se sientan cómodos Seis, siete, ocho, nueve, diez, once, muy bien Doce, doce, trece, catorce, quince Cambio a la otra pierna, mis espartanos Pregunto que tenemos que ser paritarios Ser, tener igualdad en nuestros ejercicios Vamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos por nueve Diez, once, doce, muy bien Trece Catorce Catorce Quince ¡Sí! Bueno, mis espartanos, como ven, me arden las piernas, me arden El siguiente ejercicio se llama antijera Es pliométrico, pliométrico, salto Pero lo vamos a hacer sin salto ¿De forma? Una Dos, muy bien Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince, mis espartanos Bueno, mis espartanos Ya concluyendo todo Vamos a pasar a la parte de estiramiento Vamos a estirar de esta siguiente manera Tomamos la pierna, cierto Vamos a llevar al pecho Y aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Trece Catorce Quince Vamos a tomar con la mano contraria La pierna contraria La agarramos, cierto Y estiramos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince Uy No hemos terminado Cambiamos Estiramos al frente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Uff Mis Espartanos Mis Espartanos Hasta ahí Llegó todo Para más Información Y más Contenido Mis Espartanos Siguen En nuestras Redes Sociales Arroba CNSM De allí Y Arroba El Espartano Si Espartano Muchas gracias De verdad Que nos Motiva Mucho Y nos Anima Mucho Los Ejercicios Que usted Hace En su Rutina En verdad Que La idea De este Espacio También Es Tanto Para las Personas Que ya Llevan Tiempo Y ya Llevan Una Disciplina Ejercitándose También Para las Personas Que van A tomar La Decisión De Iniciar Hacer Ejercicio Ya sea Por cuestiones De salud O por Cuestiones Mentales Por cuestiones Físicas Sea Cual 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 La Razón Es Importante Tener Ejercitada Nuestro Mente Y Cuerpo Así Que Espartano Muchas Gracias Y Pues Bueno Vamos Entonces Ya En Esta Oportunidad A Habla Tu Interior Laura Siempre Siempre Sus Mensajes Desde La Parte Profesional Desde La Parte Del Manejo De Las Emociones Cómo Poder Canalizarlas Cómo Recibir Una Orientación Ante Tantas Circunstancias Y Tantas Situaciones Desde Lo Emocional Que Hay veces Ni Sabemos Cómo Afrontar Pero Que Para ello Laura Sea Quien Nos Oriente Adelante Habla Tu Interior Hola, hola, bienvenidos a este espacio en donde habla tu interior, mi nombre es Laura Guzmán Vélez y el día de hoy vamos a hablar sobre las heridas de la infancia, quiero que hoy miremos esas situaciones que nos afectan nuestro día a día, quiero que conozcamos esas situaciones que de niño nos marcaron y que hoy en nuestra mente hay una cicatriz, que hoy tenemos unos problemas a la hora de vincularnos, con los demás, quiero que hoy debemos un recorrido a eso, quiero que hoy debemos un recorrido a eso, quiero que iniciemos con la primera herida y es el rechazo, tú en algún momento has sentido que no eres suficiente o que simplemente no encajas en algún lugar, si es así, quédate que hoy vamos a ver cómo esta herida afecta nuestros vínculos y cómo podemos sanar, esta herida se da cuando tenemos unos padres que en ocasiones no se preocupan por nuestro bienestar o simplemente en ocasiones no validaban nuestras emociones, qué quiere decir esto, padres que cuando tú le manifestabas un sentimiento lo minimizaban, pongamos un ejemplo para que ustedes entren en contexto, cuando tú estabas triste por una situación y llegabas a tu casa a manifestarlo y te decían, vos estás triste por esa bobada, no, eso no vale la pena, pero para ese niño eso sí vale la pena, ese niño necesitaba ser escuchado y no lo fue, quiero también que pongamos otro ejemplo, no solo con la tristeza, también nos ha pasado con la alegría, en ocasiones llegábamos a nuestra casa contentos por una buena nota y que recibíamos, más le vale pues es que esa es su única obligación, pero tal vez ese niño lo único que quería recibir era un qué bien lo estás haciendo o un estoy orgulloso de ti, pero nunca lo recibió ese padre o simplemente tú sientes que nunca fuiste suficiente para esos padres porque ellos nunca te valoraron y quiero que hoy también conozcamos cómo esas heridas se ven reflejadas en nuestra vida adulta porque nos convertimos en personas inseguras, personas que todo el tiempo necesitamos una máscara y esa máscara es huir, no nos hacemos cargo de nada porque si llega un reto, mejor corro, mejor me marcho, mejor intento buscar la manera de no pertenecer a ese lugar, sino de simplemente correr, no hacerme nunca responsable de nada porque me da susto, porque no quiero que las otras personas me hieran, porque no quiero mostrarle a nadie mi vulnerabilidad las personas que presentan esta herida tienden a ser personas muy solitarias, personas que todo el tiempo necesitan la validación del otro, que el otro le diga lo estás haciendo bien, porque esa es la única manera que él tiene para sentirse valorado yo quiero que hoy tú te preguntes algo y es, qué cosas has hecho en tu vida, o qué cosas mejor dicho has dejado de hacer en tu vida por miedo al rechazo, que es eso que te ha frenado siempre y también quiero que te preguntes algo, si no tuvieras ese miedo al rechazo, tú, ¿qué harías? para el día de hoy quise traerles una actividad, de alguna manera suena muy sencilla, pero yo sé que es un poco difícil, quiero que hoy tú te mires en un espejo y decidas decirle a ese niño o a esa persona que tú estás viendo en ese reflejo algo lindo, es más, dile lo orgulloso que te sientes de él, dile que es suficiente tal y como es porque todo el tiempo nos cuesta mucho reconocernos, nos cuesta creernos capaz y eso es lo que yo quiero que tú logres hoy que tú a ese niño le des ese amor que él nunca tuvo y tal vez suena fácil o para algunas personas puede ser difícil pero les puedo asegurar que ese es el primer paso para sanar, esta herida es difícil porque nos hizo falta ese amor pero yo sé que hoy podemos empezar un cambio, hoy podemos sanar tú y yo recuerden seguirnos en nuestras redes arroba cns medellín y arroba psicóloga punto laura guzmán ue no olviden comentar cómo les pareció esta herida del día de hoy y qué temas les gustaría que trabajemos en una próxima nos vemos mañana para conocer un poco más de la herida 2, chao chao Laura, gracias de verdad por tu mensaje desde habla tu interior, esto es un mensaje también para ustedes audiencia, televidentes que nos ven desde las redes sociales, facebook, instagram, youtube, desde el canal también en la señal de la página web y en los cable operadores donde está presente la señal de cns medellín allí también ustedes pueden gozar de estos espacios, de estas secciones, así como también pueden seguir las redes sociales tanto de Laura como de el canal de youtube de la iglesia cruzada cristiana para los mensajes del pastor Edgar y la pastora Diana y así como también sin duda seguir las redes sociales del espartano para estar al tanto de los ejercicios y de las rutinas que él tiene para todos nosotros, ahora bien viene el momento especial, el momento de creando futuro donde están esos negocios, esas empresas, esos emprendimientos que hacen parte también de este espacio y que también nosotros tenemos este espacio para darlos a conocer y que este espacio está al alcance también de ustedes así que vámonos con creando futuro, adelante sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino creando futuro, juntos vamos a volar Hola sean todos bienvenidos a creando futuro, este espacio donde se hacen partícipes ustedes desde su negocio, desde su empresa, su emprendimiento sea en su casa o en el barrio, sea en medellinaria, metropolitana este espacio de creando futuro es por ustedes y para ustedes recuerden las redes sociales arroba cnsmedellin, facebook, instagram, youtube y también al canal de la página web www.canalcnsmedellin.com para que allí vayan viendo todas las empresas que se han vinculado a este espacio tan maravilloso que es el de creando futuro y bueno cuando hablamos de la perfección hecha papa hablamos de papas country y para que nos hablen de papas country que es este lugar donde nos encontramos tenemos a Angélica Lordoño, Angélica que placer un gusto Igualmente, Angélica cuéntanos sobre papas country, cuál es un poco de su historia, cuánto tiempo lleva, dónde están, dónde están los puntos de venta aparte de este punto de Castilla que es donde nos encontramos y cuál es como ese concepto de papas country es decir, ese nombre que evoca o que quiere representar dentro del negocio de ustedes Listo, estamos en el mercado desde hace cuatro años con la sede de Cabañas la sede de Castilla lleva dos años y medio, la sede más nueva es la que tenemos en Nikia que ya va a cumplir dos meses Papas country surge por la necesidad de dar a la gente sabores nuevos, sabores diferentes y de hacerle como un honor a ciertos países porque las papas del negocio tienen nombres de países con cositas como que los destacan Estamos ubicados en Castilla, Cabañas y Nikia y hacemos domicilios a toda la zona norte de la ciudad Muy bien, tiene muy buena cobertura A partir de ese concepto de países que evoca papas country, ¿cuáles son los países que destacan allí dentro de la oferta que ustedes tienen? Listo, tenemos a Cuba, tenemos a Colombia, tenemos a Argentina, tenemos a México, tenemos la americana que evoca más como toda la América Latina Correcto Muy bien, y a nivel de esa oferta, ¿qué más tienen ustedes acá en Papas Country? Aparte de evocar cada uno de estos conceptos de los países que me acabas de mencionar, un poco de la descripción acerca de lo que ustedes tienen a nivel de tamaños, a nivel de acompañantes o adiciones, un poco acerca de toda la oferta que tienen Bueno, destacamos sabores, las papas no son unas papas convencionales como las que encontramos que es papas, salchicha, queso, papas, salchicha, queso, sino que utilizamos guacamole, utilizamos pico de gallo, utilizamos queso crema, usamos carne, pollo, tocineta Muy bien, y a partir, por ejemplo, a nivel de precios, ¿de qué precios en adelante, qué tamaños, las porciones son a partir de cuántas personas? Un poco sobre todo este tema, pues como de qué podemos encontrar a nivel de precio y de tamaño Listo, manejamos precios desde los 9 mil pesos, dos tamaños de papas, realmente el tamaño es una porción considerable Correcto, hay que venir con buen apetito Sí, hay que venir con buen apetito, decimos que es un tamaño personal, pero no, la mayoría, ni siquiera yo que soy de buen comercio, capaz de comer ni una sola Qué bueno, eso es importante destacarlo, porque normalmente uno a nivel de consumir papas y que traiga pues como otras adiciones que las hagan más apetitosas Hay que tener buen apetito y realmente pues uno también estar como con buen aguante para poder llevar a cabo pues como todo este disfrute desde Papas Country Y cuál es precisamente como ese diferencial que ustedes tienen desde Papas Country, qué es lo que marca la diferencia en cada uno de los de las papas que evocan cada uno de los países que tienen dentro del mundo Bueno, yo diría que sabores, todas las papas tienen sabores muy diferentes, por ejemplo, la mexicana la destacamos mucho con el picante, que es un picante picante Mejor dicho, para comerse ese picante, tiene que ser porque les guste demasiado el picante, porque yo no he podido con él La uruguaya, por ejemplo, utilizamos piña, la endulzamos nosotros mismos y nos diferencia mucho del mercado, el hecho de que somos nosotros mismos los que preparamos desde las salsas hasta el guacamole Organizamos la piña, todo lo hacemos nosotros acá Eso es importante destacarlo porque acá mismo preparan las salsas, preparan todo lo que corresponde a la combinación de cada uno de los platos, cada una de las papas Y pues bueno, ¿cuál es Angélica la que más se mueve o la más apetecida dentro de esas papas? Uy, la mexicana La mexicana Sale demasiado No sé si es que les llama mucho la atención el hecho del picante y de probar algo que sea picante, realmente picante, porque es que uno va a muchos lugares y compra algo picante Y es más bien poquito Sí, pero a la gente le llama mucho la atención la mexicana, el picante y claramente que diría yo, en mi concepto personal, es la que más cantidad trae Muy bien Angélica, y a nivel de redes sociales, contactos, ¿cómo pueden establecer contacto con Papas Country? Facebook, Instagram, Whatsapp, ¿cómo es el contacto con Papas Country? Aparecemos en Facebook y en Instagram como Papas Country y tenemos tres líneas de Whatsapp diferentes para los tres puntos de venta diferentes que tenemos Correcto, o sea que en línea también van a ver el Whatsapp para el punto de Castilla, el de Niquía y el de Cabañas Para que ustedes también puedan desde allí ponerse en contacto con Papas Country y de acuerdo a la ubicación puedan solicitar domicilio O que también puedan acercarse a las instalaciones de Papas Country para que vivan la experiencia de la perfección hecha a papas Finalmente, ¿qué invitación le tienes a esta comunidad de Castilla y los alrededores para que vengan y visiten a Papas Country? ¿Qué invitación le haces a todo este sector? Bueno, que vengan a conocer la perfección hecha a papas, no se van a arrepentir, van a conocer los mejores sabores y las mejores papas, diría yo, de toda la ciudad Muy bien, y para finalizar, tenemos un concurso para animarlos bastante a que también sigan a Papas Country Y hacerlo de una manera muy sencilla Etiqueten a las personas que más puedan de su red de contactos con arroba papas country, tanto en Facebook como en Instagram También para que esas personas etiquetadas sigan arroba papas country, Facebook, Instagram y arroba cns medellín, tanto en Facebook como en Instagram Para que así participen en dos papas a elección para los dos ganadores que van a ver en este concurso Entonces ya lo saben, participar es de esa manera, para que sigan arroba papas country, sigan también el canal arroba cns medellín Y de esta manera van a estar participando hasta el 15 de noviembre para que ustedes puedan ser los ganadores de esas papas country a elección ¿Listo? Entonces ya lo saben, de verdad que muchísimas gracias por este espacio Angélica Gracias a ustedes Es un placer que desde Creando Futuro tengamos la perfección hecha a papas desde Papas Country De verdad, muchísimas gracias Angélica, de verdad un placer estar acá contigo en este espacio Gracias a ustedes Muchísimas gracias, esto ya saben es Creando Futuro, gracias Y después de haber probado y haber sentido el picantico de la mexicana Vamos a probar la uruguaya, la uruguaya tiene carne desmechada, tiene tocineta, queso crema, piña, huevos de codorniz Y la perfección hecha a papas la vamos a probar acá en la uruguaya Espectacular La perfección hecha a papas sí está aquí Así les traigo las cubanas Ay, que es esta delicia Y ya después de haber probado la mexicana y la uruguaya Tenemos acá la cubana La cubana tiene maíz tierno, plátano maduro, huevos de codorniz, carne desmechada Y vamos a probarle también la perfección hecha a papas a este Country El sabor está brutal Exquisitas todas tres Por eso nos las recomendaron, por eso las pusieron en el top tres Mexicana, uruguaya, cubana Pero aquí hay más ahora también para ustedes en Papas Country Somos fuertes, somos vos El reto grande no importa El éxito a todos consuela Sin miedo al éxito El futuro es nuestro destino Sin miedo al éxito Vamos juntos en el camino Sin miedo al éxito El futuro es nuestro destino Hola y seguimos desde Creando Futuro Aquí también hay espacio para la rumba Para el chucuchuco, para el perreo, para el bailoteo Para todo lo que tenga que ver con rumba Y para ello estamos acá en las instalaciones del sótano El sótano bar Que también tiene su sede en Gratamira Y ya tiene abiertas las puertas Acá en la sede de Castilla Para que nos enrumemos y disfrutemos bastante Entre amigos o en pareja Como quieran venir acá a este lugar Para que la pasen bien bacano Y para que nos cuentes sobre el sótano pues tenemos a Dayana Dayana, un placer tenerte acá Hola Simon, bienvenidos a tu sótano bar Perfecto, Dayana Cuéntanos acerca del sótano Que tenemos ahora que se viene una inauguración Que viene a ser brutal Van a venir artistas invitados ¿Qué nos tienes desde el sótano próximamente? ¿Qué ambiente podemos encontrar acá? Bueno, tu sótano es un ambiente de música crossover Dentro de 15 días más o menos Se va a venir la inauguración Vienen muchos artistas Todavía no te puedo decir cuáles son Pero ya tenemos abiertas todas las instalaciones O sea, estamos abriendo ya de 5 de la tarde a 4 de la mañana Perfecto Y esto es viernes, sábado y domingo Viernes, sábado y domingo De 5 a 4 de la mañana Listo, entonces Ya lo saben También hay que estar muy pendientes de las redes sociales El sótano 2 Castilla Ahí nos pueden seguir en Facebook En Instagram También en las redes del canal Arroba CNS Medellín Para que estén pendientes de los artistas Que van a venir a estar en este lugar Y para que nos cuentes acerca como de las instalaciones Cómo está de pronto el ambiente Cómo está Me estabas contando algo acerca de las luces Que tienen pues como un tema especial Cuéntanos sobre eso, por favor Pues con las luces es algo muy chévere Porque no es esa luz que todo el tiempo se está moviendo Así con el mismo ritmo Acá ponemos un vallenato Se mueve un poco más lento Porque el vallenato es más romántico Cuando suena una salsa que es más movida Entonces las luces van dependiendo Pues van acorde a la canción Que es ese Al ritmo musical Eso, exacto Ah, qué bien Si es rumba, reggaetón Así ya se mueven pues como más Más rapidito O con un color más De acuerdo a la rumba Perfecto, entonces eso también ambienta bastante la rumba Para que toda la gente también llegue Se levante, baile, disfrute Se divierta entre amigos O sea en familia O se diviertan también con su pareja En fin, esto es un lugar también donde van a poder tener ese espacio chévere y agradable Y con las luces que le acompañen a uno a la hora de bailar Entonces eso va a ser bien bacano También a nivel de eventos próximos Halloween, ¿qué tenemos para Halloween? Para Halloween tenemos fiesta de disfraces O sea pueden venir disfrazados De pronto se va a rifar que una botellita, que una garrafa El disfraz más chévere, más bonito Muy bien, entonces ahí también la animación también está muy importante Para que vengan en la fiesta de disfraces De la fiesta de Halloween Del sótano 2 Castilla Y también importante que estén muy pendientes como les digo en las redes sociales Arroba del sótano 2 Castilla Para que ahí estén al tanto de todas las presentaciones De todos los artistas De todas las temáticas que se van a tener acá en este lugar Que es bastante amplio Y bastante agradable acá En toda la zona rosa del barrio Castilla de Medellín Finalmente, Dayana ¿Cuál es esa invitación que tú le haces a toda esta comunidad de Castilla A los alrededores Para que vengan y vivan la experiencia acá en el sótano 2? Bueno, la invitación es para que vengan Pasen una rumba muy chévere Porque la rumba acá siempre es buena Igual que en el primer sótano O sea, todo es brutal Bienvenidos de viernes a domingo hasta las 4 de la mañana Así que los esperamos Incluso el fin de semana Estuvo Yandar y Justin Estuvo en el sótano Gratamira Eso fue espectacular Eso fue lleno total Entonces, la idea también es que Acá en el sótano Castilla Vamos a tener artistas Que también van a tener esto a reventar Para que ustedes no se lo pierdan Y ya saben Esto es Creando Futuro Este espacio que es de ustedes y para ustedes Donde también hay tiempo para la rumba Para la distracción Para el entretenimiento Y pues bueno, Dayana De verdad que un placer estar acá en este espacio Muchísimas gracias por concederme este espacio acá Y estar acá y compartir un poco con ustedes No, muchísimas gracias a ustedes Y bienvenidos todos a tu sótano bar Perfecto, ustedes ya lo saben Esto es Creando Futuro Muchas gracias Hola, estamos desde Creando Futuro En esta oportunidad Nos encontramos en las instalaciones de Marcela Jaramillo Un lugar dedicado a las técnicas de micropigmentación y cuidado facial Que son técnicas bastante interesantes hoy por hoy Y para ello tenemos acá a Marcela Jaramillo Marcela Hola, qué gusto Mucho gusto, bienvenidos Muchísimas gracias Marcela, cuéntanos acerca de este lugar Cuéntanos acerca de estas instalaciones ¿Qué nos tienes precisamente para hoy? Bueno, bienvenidos a esta subfamilia Desde hoy hacen parte de la familia Marcela Jaramillo Cordialmente invitados a asistir acá al local Bienvenidos siempre Van a encontrar procedimientos de belleza y cuidado facial Como les decía Simón En la parte de micropigmentación y cuidado facial En micropigmentación encontramos todo lo que es maquillaje permanente Desde las cejas, las líneas y los labios Encontramos depilación, sombredado temporal congénal Limpieza facial y suero terapia Marcela, excelente Y cuéntanos acerca de la ubicación O a qué otros O solo estás acá en Medellín O también hay otros lugares donde llegas también con este servicio Claro Simón Bueno, acá en Medellín nos encontramos ubicados en Laurelis Este barrio de Laurelis Cerca de la iglesia La Consolata Estamos entre la avenida Notibara y San Juan Y también hace más o menos unos 7 años Estamos viajando a algunos municipios de Antioquia Entre eso está Frontino Y sus municipios también cercanos asisten a Frontino Como Cañas Gordas, Giraldo Y otros municipios cercanos a Suramita También tenemos el asistido a Yarumal Y a Carepa En esos municipios hemos estado Excelente, qué bueno Súper buena cobertura Y cuéntanos un poco acerca de estas técnicas Micropigmentación, cuidado facial Normalmente estas técnicas, cómo han ido evolucionando Cuéntanos un poco acerca de hecho En las técnicas de micropigmentación Por ejemplo, en el área de las cejas Tenemos técnicas sombreado Tenemos técnica de pelo a pelo Y tenemos técnica combinada La técnica sombreada es como un efecto maquillaje Podemos encontrar sombreados muy difuminados Y sombreados un poquito más marcados Dependiendo mucho el gusto y el tipo de la ceja de la persona Está la técnica microblading o pelo a pelo Que esta técnica, les cuento Que fue la que revolucionó la técnica Del maquillaje permanente Hace más o menos unos 10 a 15 años Que viene incursionando Y esta técnica hace que la ceja se vea Un poco más tupida naturalmente Con una simulación de vellos Que hace que se vea la cejita Un poco más tupidita Y la técnica mixta es una combinación Entre las otras dos que ya mencioné Que se hace en una simulación de vellitos Y una técnica también sombreada Esta es la parte de la ceja El delineado de los ojos Podemos encontrar la famosa rayita Que le dicen las señoras o las mujeres Que estuvo un poco perdida O ausente, mejor dicho, del mercado Pero ahora también está teniendo un boom Un poquito más actualizado Porque ahora todo es un poquito más Tirando a lo natural Son líneas más finas, delicadas Que hacen que la expresión del ojo Sea mucho más marcadita Pero sin dejar la naturalidad Y en los labios también vamos a encontrar El color Vamos a encontrar color Pero siempre, siempre hacia la naturalidad Esos tres procedimientos de micropigmentación Podemos encontrar acá en Marcela Jaramillo Marcela, qué bueno Y qué interesante eso Porque normalmente estas técnicas Han ido evolucionando Y es muy importante estar precisamente Al tanto del desarrollo De todas estas técnicas Y la manera como día a día Van perfeccionando más Todos estos procedimientos Marcela, cuéntanos ¿Cuál es ese diferencial Que encontramos en tu negocio? ¿Cuál es ese diferencial Que tiene Marcela Jaramillo Para todos en este tipo de técnicas? Bueno, la pregunta es muy bonita Y más porque realmente En la parte profesional Yo creo que todos los negocios De micropigmentación Y cuidado facial Deben de estar bien capacitados Entonces no creo que eso sea Un factor diferencial En la parte del servicio Siempre debe haber un buen servicio Yo creo que lo que a Marcela Jaramillo Es la diferencia De todos los otros De todos los otros negocios De micropigmentación O cuidado facial Es esa acogida que tiene En ese ambiente familiar En el que llega una usuaria Y nos hacemos Hacemos como un vínculo cercano Porque esto realmente Es algo precioso Es un arte Yo lo tomo como un arte Y es la posibilidad De poner una semilla O una pinceladita En la vida de las personas De ustedes Que brindan esa confianza Que es tan importante para mí Entonces este ambiente familiar No solamente que llegues Y vas a disfrutar De tener un buen ambiente De relajarte De tomarte un cafecito O un vinito Lo que te puedan ofrecer No, es como esa cercanía Y esa tranquilidad Que puedes tener De que estás en muy buenas manos Y que yo voy a poner Todo de mí En mi estudio Porque este es un estudio Que es personalizado O sea, la atención Es solamente para ti Y vas a encontrar Esa seguridad Esa tranquilidad Como si la persona Que te fuera a atender Fuera alguien Y conocieras de toda la vida Qué bueno Marcela Que es importante Mucho establecer Esa confianza Entre nuestros clientes Y esa cercanía Y esa confianza Es la que permite Que el negocio También se vaya fortaleciendo Y vaya creciendo Así que de esta manera Marcela Cómo te pueden contactar O cómo es el proceso Para agendar un espacio Contigo Acá en estas instalaciones O cómo es el proceso También para programar En las regiones Donde también estás ubicada O donde también vas Y visitas allí Esos pueblos Donde también están Tus servicios Cómo es el proceso Se debe agendar A través de qué línea O cómo te pueden contactar En las redes sociales Quiero que nos cuentes Cómo funciona Toda esa parte De contacto Claro que sí Bueno En Instagram Nos pueden encontrar Como Marcejas Medellín Y ahí también Nos pueden escribir Por el interno Y nuestro número De WhatsApp Es 300 439 98 36 En esta línea Puedes separar Tu cita Acá en Medellín O si estás interesado O interesada En que vamos A estar Tu municipio Para poder atender A algunas mujeres Que de pronto Sabes que es lo más bonito De ir a los municipios Que pueden Ahorrarse el tiempo El viaje Los pasajes Todo esto Para ustedes salirse Escaparse un momentico De sus actividades diarias Y poder asistir a su cita Tener la plena seguridad Y confianza De que van a quedar bonitas Porque realmente El paso a paso O el proceso Del procedimiento Es muy muy acogedor Muy bonito Y eso es una experiencia Que deben vivir Entonces ustedes Volarse un poquitico De su día a día Para ponerse en vellas Para relajarse En un ratico Es algo muy muy bonito Que pueden hacer Entonces nos pueden contactar Por WhatsApp O por Instagram Y ya dependiendo De lo que deseen Si desean asistir acá Programamos la cita O si desean Que los visitemos Al municipio Nos comentan Estudiamos la propuesta Y damos Que podemos organizar Para ir hasta Donde ustedes Y llegar allá Marcela Eso está súper bueno ¿Y cómo hacemos Para participar? Cuéntanos Cómo funciona ¿Cuál es la dinámica? Bueno está súper fácil La dinámica Debe seguir nuestras cuentas Arroba Arroba CNS Medellín Arroba Marcejas Medellín Debes etiquetar A cinco de tus amigos O amigas Las cuales también Nos deben de seguir En nuestras redes Y es súper fácil De participar Qué bueno Marcela Estupendo Muchas gracias Por este espacio Nos sentimos muy bien De estar contigo acá Muy felices Y bueno Ya lo saben Anímense bastante Para que puedan participar Y esto es Creando Futuro Muchísimas gracias Marcela Un placer Estamos en contacto Muchas gracias a todos Por estar acá Recuerden que no es vanidad Es amor propio Y aquí estamos Para ponerla siempre bella Bienvenida siempre Así es Gracias Chao Y bien Y desde Creando Futuro Vamos culminando Este espacio Que es de ustedes Y para ustedes En Sin Miedo al Éxito En verdad Nos sentimos muy acogidos Ha habido Un público Muy receptivo Ante nuestro contenido Desde Creando Futuro Los negocios Están muy receptivos También con esta idea La verdad es que Hemos sentido Que Les gusta Que les agrada Participar en estos espacios Y en verdad Esto es por ustedes Y para ustedes Como yo se los he Dicho en reiteradas oportunidades Recuerden seguir Nuestras redes sociales Arroba CNS Medellín Tanto Facebook Instagram Como el canal de Youtube Y también la página web Del canal www.cnsmedellín.com Allí también pueden Ver nuestra señal Para que Estén conectados Desde Sin Miedo al Éxito Antes de finalizar Quiero dejarles Un mensaje muy especial Es una frase que Me impacta mucho Esta semana Y es que Dios no busca Hombres perfectos Dios busca Corazones dispuestos Muchísimas gracias Bendiciones Chao, chao Dale vuelta A la situación Llegarás a la cima Hoy Sin miedo Al éxito El futuro Es nuestro destino Sin miedo